Detalles acerca del clima, Gaby, como bien lo señalabas, llegó este frente frío, ligero el frío, pero ciertamente la llovizna ahí que ha causado ya algunos accidentes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gregorio? Así es, la llovizna que permanecerá para todo el fin de semana, este frente frío, descendieron las temperaturas ligeramente, pero el día domingo se espera la llegada de un nuevo frente frío, sería el 33, que estará generando el marcado ya descenso de temperaturas que persistirá para toda la semana, que tendremos temperaturas de un solo dígito al amanecer. Y este fin de semana se prevén precipitaciones ligeras, únicamente la noche del día, domingo, tarde, noche, se prevén lluvias con actividad eléctrica para que lo tomen en cuenta en casa. Muy bien, pues importante desde luego hacer planes, es un fin de semana largo, recordemos que el día 2 de febrero es el día de la candelaria, entonces... Ellos no trabajan, nosotros sí. Nosotros sí trabajaremos, por supuesto, a través de las noticias, todos los espacios aquí estarán, pero pues a tomarlo en consideración, para planear las actividades con la familia. Así es, y la baja de temperaturas se estará registrando en la tarde-noche del día martes, el lunes todavía tendremos temperaturas frescas, agradables. Ok, entonces entra el frente frío el próximo, el domingo. El domingo en la noche, entra el frente frío aquí al noreste, con lluvia, con tormentas, y la baja de temperaturas se espera hasta el día martes. Hasta el próximo martes, ya. Lunes, martes, la tarde-noche del día lunes. Con un solo dígito. Con un solo dígito, amaneciendo ya con temperaturas de un solo dígito. Bueno, está bien, es febrero loco, ya vamos a estar en el mes de febrero, el mes del amor y la amistad. Así es. Adelante, Gaby, con toda la información. Gracias, Gloria. De momento aquí en el centro de la ciudad, el termómetro fresco, 17 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noroeste, ligeros a 16 kilómetros por hora. La humedad se mantiene, por supuesto, elevada con el 91% y es que se están registrando lloviznos ligeras en algunas zonas del área metropolitana. Recuerde manejar con precaución. Y debido a estas condiciones es posible que la sensación térmica sea aún más baja de lo que está registrando el termómetro. La presión atmosférica marcando 1019 milibares. Y para el día de mañana se esperan precipitaciones en el transcurso de la mañana y en el transcurso de la tarde. Ya por la noche desciende un poco el pronóstico de lluvia. Tendremos una mínima de 13 grados. La máxima aumentará a los 21 grados centígrados. El día domingo la temperatura mínima marcará 13, la máxima 25, con un cielo mayormente nublado pronóstico de precipitaciones con tormentas eléctricas para el transcurso de la tarde-noche provocado por el ingreso de un nuevo frente frío. El día lunes ya comienza a descender el termómetro, pero a partir del día martes tendremos ya temperaturas de un solo dígito al amanecer. Temperaturas desde los 7 hasta los 9 grados y máximas que se irán registrando desde los 14 hasta reportar los 23 grados centígrados. Para el día de mañana tendremos la salida del sol a las 7 con 23, la apuesta será a las 18 horas con 24 minutos, dándonos un total de luz solar de 11 horas con un minuto. Y nuestra próxima fase lunar dará cambio este martes 3 de febrero a las 17 horas con 9 minutos a una hermosa luna llena. Hasta aquí con los avances del pronóstico de tiempo. Siga con nosotros, muy bien informado aquí en las noticias. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad, marcando 17 grados, viento proveniente del noroeste ligero a 11 kilómetros por hora. La humedad se mantiene bastante elevada con el 91% y es que siguen registrándose lloviznas ligeras en algunas zonas del área metropolitana y la presión atmosférica en 1019 milibares. Tómenlo en cuenta el día de mañana, tendremos pronóstico de precipitaciones por la mañana y en el transcurso de la tarde. La mínima marcará 13 grados al amanecer y para la tarde la máxima llegará a los 21 grados centígrados. Muchas gracias por continuar con nuestra programación. Son las 7 con 30 minutos y de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey continúan registrándose lloviznas. Tenemos la humedad bastante elevada debido a esta situación. En el 91% se mantiene la temperatura con 17 grados y la presión atmosférica en 1019 milibares. Para el día de mañana nos espera un cielo mayormente nublado y se espera alta probabilidad de precipitaciones por la mañana y por la tarde. Tendremos una temperatura mínima de tan solo 13 grados y la máxima aumentará a los 21 grados centígrados. Domingo pronóstico también de precipitaciones en el transcurso de la tarde noche y estas lluvias posiblemente vengan acompañadas de actividad eléctrica. El valor mínimo marcará 13 grados, la máxima llegará a los 25 grados y a partir del día lunes seguiremos con probabilidad de lluvia y se prevé un nuevo descenso en las temperaturas debido al ingreso de un nuevo sistema frontal. Sería el frente frío número 33 de la temporada. Descenderá el termómetro en el transcurso de la tarde noche llegando a una mínima de 9 grados. Para martes, miércoles y jueves tendremos valores mínimos al amanecer de un solo dígito entre los 7 y los 9 grados para que lo tomen cuenta y las máximas desde los 14 hasta recuperarse a los 23 grados centígrados. En esta imagen de satélite vemos al frente frío número 32 que se extiende con características de estacionario desde el noreste hacia el norte de nuestro país. Este sistema frontal está interactuando con la quinta tormenta invernal de la temporada que la tenemos localizada al norte de la península de Baja California. Ambos sistemas están causando desarrollo de nublados, alta probabilidad de precipitaciones para sectores tanto del noreste, norte, noroeste como del occidente del territorio mexicano. Además del marcado descenso de temperaturas que se está registrando en algunos sectores de nuestro país y por supuesto se prevén también rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora. La quinta tormenta invernal estará causando posibilidad de caída de nieve o agua nieve en las zonas montañosas de Baja California y del estado de Sonora. Para el día de mañana este frente frío, el número 32, estará extendido desde el norte del Golfo de México hasta alcanzar el norte de nuestro país. Continuará interactuando con la quinta tormenta invernal de la temporada y seguirá manteniendo ambiente fresco sobre todo por la mañana y por la noche en gran parte de la República Mexicana. Se espera también que la posibilidad de caída de nieve se extienda para las zonas montañosas del estado de Chihuahua y del estado de Durango. Tenemos el día de mañana en Acapulco un cielo bastante agradable, completamente despejado, el termómetro mínima de 19, máxima llegando hasta los 33 grados. En Saltillo, Coahuila, 7 con 19, marcando el termómetro con pronóstico de lluvia. También en Chihuahua se mantiene la probabilidad de precipitaciones mínima de 10, máxima de 19. En Tijuana, mayormente despejado, temperatura de un solo dígito al amanecer, marcando 9 grados el termómetro. En la región de Texas, un cielo completamente cerrado o mayormente nublado, con alta probabilidad de lluvia. Valores mínimos que irán desde los 9 hasta los 15 grados y máximas oscilando entre los 18 hasta reportar los 23 grados. Al noroeste del país continuaremos con pronóstico de lluvias y tendremos valores máximos entre los 19 y los 24 grados. En el DF estará completamente despejado, mínima de 8 y máxima llegando a los 22 grados. El día de mañana tendremos la salida del sol a las 7 con 23. La apuesta será a las 18 horas con 24 minutos, dándonos un total de luz solar de 11 horas con un minuto. Y este próximo martes 3 de febrero cambiamos de fase lunar a una luna llena. Esto estará ocurriendo a las 17 horas con 9 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Vuelvo más adelante con más información. En el centro de la ciudad marcando 17 grados, el viento proveniente del noroeste ligeramente moderado a 24 kilómetros por hora. La humedad continúa elevada con el 91% y la presión atmosférica en 1019 milibares. Atención, para el día de mañana sábado se prevén precipitaciones en forma de lluvia ligera o lloviznas en el transcurso de la mañana. Y en el transcurso de la tarde el valor mínimo será de 13 y la máxima aumentará hasta los 21 grados. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 8 con 32 y de momento aquí en el centro de la ciudad se mantiene la temperatura en 17 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noroeste a 8 kilómetros por hora. La humedad elevada por supuesto con el 92% y la presión atmosférica en 1020 milibares. Para el día de mañana sábado, ¿qué nos espera? Estará dominando un cielo mayormente nublado y se mantiene alto el pronóstico de precipitaciones por la mañana y por la tarde. Para el transcurso de la noche disminuye nuevamente la probabilidad de lluvia. La mínima marcará 13 grados y la máxima llegará a los 21 grados centígrados. Para domingo potencial de lluvias con tormentas eléctricas en el transcurso de la noche. La mínima de 13, máxima que se eleva a los 25 grados lunes y martes gracias a la llegada de un nuevo frente frío. Sería el frente frío número 33 de la temporada. Continuaremos con un cielo mayormente nublado y se prevé un nuevo descenso en las temperaturas llegando a una mínima de 9 grados en el transcurso de la tarde noche. Es por ello que le estamos marcando con un asterisco. Y para martes, miércoles y jueves tendremos temperaturas mínimas de 7 y 9 grados con máximas que ir antes de los 14 hasta alcanzar los 23 grados. Vámonos ahora con la imagen de satélite. Vemos actualmente al frente frío número 32 de la temporada que se extiende con características de estacionario desde el noreste del país hacia el norte de la República Mexicana. Este frente frío se encuentra interactuando con la quinta tormenta invernal de la temporada generando amplia nubosidad sobre estados del occidente, noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. En donde se mantiene un alto porcentaje de probabilidad de lluvia. Además, se prevé un descenso en las temperaturas para todos estos sectores, principalmente en regiones del noreste, norte y noroeste del país. Se espera también caída de nieve o agua nieve en las zonas montañosas de Baja California y del estado de Sonora. Y también cabe mencionar que tenemos pronóstico de caída de granizo para sectores del noroeste y norte del territorio nacional. Para el día de mañana se espera que el frente frío número 32 se extienda desde el norte del Golfo de México hacia el norte del territorio nacional, provocando todavía inestabilidad con alta probabilidad de lluvia en sectores del noreste, oriente, norte, noroeste y occidente del país. La posibilidad de caída de agua nieve se extenderá también para los estados de Chihuahua y de Durango. Y seguiremos con temperaturas bastante bajas, sobre todo por la mañana y por la noche, para que lo tome en cuenta. Este fin de semana se mantendrá mucha inestabilidad en gran parte de la República Mexicana. En Saltillo y Chihuahua mayormente nublado, alto el pronóstico de lluvia, mínimas de 7 y 10 grados. En Tijuana mayor despejado, mínima de 9 grados. En Guadalajara pronóstico de lluvia con un cielo medio nublado, mínima de 10 y máxima llegando a los 25 grados. Para el puerto de Mazatlán, Hermosillo, Sonora, Torreón, Coahuila y Tampico también tenemos pronóstico de lluvia. En la región de Texas un cielo mayormente nublado con posibilidad de lluvia. Valores mínimos de 9 y 15 grados y máximas que irán desde los 18 hasta alcanzar los 23 grados en el DF. Despejado por completo el cielo, valor mínimo de 8 y máxima llegando a los 22 grados. Para el día de mañana tendremos la salida del sol a las 7 con 23. La apuesta será a las 18 horas con 24 minutos, dándonos un total de luz solar de 11 horas con 1 minuto. Y les recuerdo nuestra próxima fase lunar dará cambio este martes 3 de febrero a las 17 horas con 9 minutos a una hermosa luna llena. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Les deseo pasen un estupendo fin de semana.